Gran campaña de fe y milagros. Enero, en el Trébol. Con la profeta Graciela Meneguzzi. Tres noches gloriosas en la ciudad de El Trébol. Jueves 24, 20, 30 horas. Viernes 25, 20, 30 horas. Sábado 26, 21 horas. Plaza Central de la Ciudad. Oraremos por todas las necesidades. Para Dios, no hay nada imposible. Milagros y prodigios acompañan el ministerio de la profeta Graciela Meneguzzi. Invita, Ministerio Poderosa Visión, de los pastores José y Graciela Meneguzzi. Entrada libre y gratuita. Los esperamos. Gran campaña de fe y milagros. Enero, en el Trébol. Con la profeta Graciela Meneguzzi. Tres noches gloriosas en la ciudad de El Trébol. Jueves 24, 20, 30 horas. Viernes 25, 20, 30 horas. Sábado 26, 21 horas. Plaza Central de la Ciudad. Oraremos por todas las necesidades. Para Dios, no hay nada imposible. Milagros y prodigios acompañan el ministerio de la profeta Graciela Meneguzzi. Invita, Ministerio Poderosa Visión, de los pastores José y Graciela Meneguzzi. Entrada libre y gratuita. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!